Jennifer López y Thalía de fiesta en Miami. Aquí los detalles. La diva mexicana acudió a una recepción ofrecida por Jennifer y su novio Alex, previa a su presentación en el medio tiempo del partido de fútbol americano. A dicho evento asistió la mexicana Thalía junto a su esposo el empresario Tommy Motola, quienes se tomaron varias fotografías con la anfitriona Jennifer y su prometido Alex Rodríguez. La encargada de difundir las imágenes fue nada menos que Thalía, pues se mostró muy emocionada por posar junto a su colega latina, quien es una de las personalidad más reconocidas en la industria musical. Miami es el epicentro de ricos y famosos, horas antes de la edición 54 del Super Bowl. Jennifer López, una de las artistas escogida para presentarse en el medio tiempo, ofreció una fiesta junto a su pareja Alex Rodríguez, a la que asistió Thalía y su esposo Tony Motola. Mucho brillo se vio en las fotografías compartidas por la cantante mexicana, donde se ve junto a la diva del Bronx y otros invitados de la fabulosa fiesta. Thalía optó por una blusa negra con mucho volumen en los hombros y una falda de lentejuelas moradas. En la galería de imágenes, destaca el atuendo de Jennifer López. Un vestido estampado y pedrería, con un escote pronunciado que llega al ombligo. Jennifer lució un peinado a lo Ariana Grande. Aunque Jennifer López y Thalía son expertas en marcar tendencia con todo tipo de looks, en esta ocasión dejaron en claro que son algunas de las latinas más bellas y con mejor estilo del mundo. Gracias por visitar tu canal Gamer Mix, saludos.